Ok, niños, continuamos con la lectura de Debería ver zoológicos, un texto persuasivo por escrito por Tony Ester con Judy Ballester y sus alumnos de cuarto grado. Hoy vamos a leer a favor de los zoológicos, protección y cuidado. Los zoológicos son absolutamente necesarios, Tornicha Camerón. Los animales deberían estar en zoológicos porque reciben mejores cuidados y están a salvo de sus enemigos. En la naturaleza a veces tienen problemas para encontrar comida. En los zoológicos los nutricionistas preparan un menú para los animales y se aseguran de que coman todos los días. No hay peligro de inanición. En los zoológicos los animales reciben el mejor cuidado veterinario. Si están enfermos o lastimados, se los trata con rapidez. Reciben vacunas que los protegen de enfermedades que pueden matarlos en su hábitat natural. Cuando los animales están en la naturaleza, están en peligro. No hay jaulas o cerramientos que los protejan de ser cazados por otros animales o incluso humanos. En los zoológicos no hay peligro de que los cacen. También tienen distintos tipos de refugios para proteger a los animales de las inclemencias del tiempo. Algunos zoológicos tienen rociadores para refrescar a los animales cuando hace mucho calor. Incluso intentan brindarles actividades de enriquecimiento para evitar que se aburran. Un ejemplo es el nido de termitas para los chimpancés. En la naturaleza, los chimpancés encuentran grandes nidos de termitas. Los atrapan con palitos y luego eslamen las termitas del palo, como si comieran helado. En los zoológicos les dan nidos falsos de termitas rellenos de cosas sabrosas, como compota de manzana. ¿Por qué no deberían quedarse en zoológicos? ¿Qué es mejor para un animal? ¿Estar protegido o morir en su propio hábitat? Y acá está un chimpancé en un zoológico comiendo de un nido de termitas. Ok, niños. Esta lectura fue a favor de los zoológicos.